Todos hemos estado en un club de Brawl Stars alguna vez, por ejemplo yo ahora mismo estoy en la mina de gemas, el cual es un club bastante normal, pero hay algunos clubes que se salen de la regla o de lo usual, como Gurkas. Este club de 30 miembros a simple vista se ve normal, pero si ves a sus miembros todos son exactamente iguales, los 30 tienen perfiles idénticos, se llaman Satish, tienen 0 trofeos, solamente a jelly desbloqueada, el nombre morado, y la foto de perfil que el juego te pone por defecto al empezar a jugar. Pero que realmente detrás de estas cuentas? Analizando mejor el club, en su descripción podemos encontrar una idea de jugador perteneciente a un jugador con el mismo nombre que las 30 cuentas del club, Satish. Este jugador sigue activo hasta día de hoy, y su perfil no se parece en nada a las cuentas ya vistas, sobró a los favoritos León y por lo visto es el creador de este club, y por qué creó este club? Y seguramente le sobraban 30 cuentas y había que utilizarlas productivamente. Otro caso similar es el club OnlyVityOne, este club también tiene 30 miembros que son 30 cuentas pertenecientes a la misma persona, en este caso al youtuber angloparlante BentimGwan. En este club tenemos todas o la gran mayoría de cuentas que él ha creado para crear varios de sus videos, entre ellas la cuenta donde gastó 25.000 gemas en conseguir todos los brawlers, gastando 1.200 dólares, la cuenta donde abrió 30 días de star drops, o la cuenta donde consiguió récord mundial de victorias en racha, el cual sigue subiendo a día de hoy. Este club fue creado con el fin de conseguir una mega hucha maxeada él solo, y realmente es de apreciar el trabajo que hace para cada uno de sus videos, dándonos casos raros como los ya mencionados. Por otro lado tenemos los clubes Testi y Tohoko, Tohoko a simple vista es un club normal de dos miembros con pocos trofeos, pero este club junto a Testi tiene los tags más cortos del juego, esto significa que ambos son los clubes más viejos de toda la historia de Brawl Stars. Tohoko es un club cerrado donde uno de sus miembros tiene 0 trofeos y el otro 166, teniendo este último también uno de los tags más cortos del juego con 3 dígitos totales. A su vez este tiene 16 brawlers los cuales son 16 de los primeros 17 brawlers metidos al juego, todos incorporados en la beta durante 2017. Lamentablemente el tipo no juega al juego desde entonces, pero su club quedará en la historia seguramente por siempre. Y Testi es un caso raro, ya que su tag también es de 3 dígitos y de rara manera tiene el mismo tag que el jugador de Tohoko, pero el club no tiene ningún miembro, y su descripción no nos deja ningún detalle sobre su historia. Así como Testi, hay otros clubes más recientes los cuales no tienen miembros pero siguen siendo posibles de ver, como por ejemplo, Traive Elite. Este club es otro caso de estos, no tiene ningún miembro pero se puede encontrar el club al buscar su tag, específicamente Traive Elite cuenta con una historia muy rara en su descripción, el cual está en un idioma raro, pero esta historia ya la conté en este short hace poco más de un año, así que si querés verlo podés llegar a él desde el link que está en la descripción de este video. Así como este hay varios casos, pero mi favorito definitivamente es Traive Elite, y de forma similar está este club de España llamado Del Waze, el cual si entrás al tub de clubes españoles tiene 3.681.977 trofeos, pero solamente tiene un miembro. Lo raro es que si entrás al club realmente tiene un solo miembro, y evidentemente Blutz, el único miembro de este club no tiene 3.681.977 trofeos, sino que realmente tiene 8, lo que son un par menos. Y si vemos el perfil de este jugador solamente ha ganado una partida del tutorial hace años cuando para pasar al mismo había que ganar una partida de atrapajemas. Esto explicaría las estadísticas de su perfil, pero por qué su club está buggeado es un total misterio. A su vez, el club que lo supera en el tope español también está buggeado, mostrando desde las clasificaciones 3 millones de trofeos más de los que realmente tiene, aunque tengo entendido que esto, de la misma forma que en los clubes fantasmas ocurre en decenas de casos y países. Y el que sella es un club totalmente único es Laser 2, el cual es el actual club donde se encuentran Dani, Frank, Marcio y Adrián Huckbees, quienes son Dani y Marcio los community managers del juego, Frank el general manager y Adrián quien mantiene en equilibrio los cambios de balance y el meta del juego. El club actualmente se encuentra cerrado, y puede que en un futuro los 4 dejen el club como pasó anteriormente con D30, el club al que pertenecían anteriormente. Pero por ahora, 4 personas muy importantes para Brawl Stars se encuentran en este club. Y para variar, este es Star Epic, a simple vista, es un club normal, pero si ves sus miembros todos siguen un patrón en su nombre, llamándose Star y teniendo un guion antes de tener el nombre de un brawler, a la vez que todos tienen 0 trofeos. Y esto es porque cada cuenta de este club, o la gran mayoría, solamente tienen 2 brawlers, siendo esto Jelly, al que en el juego te obliga a tener, y el brawler al que llevan en su nombre, esto en todas las cuentas del club, y aunque a simple vista pueda ser muy raro, es más raro aún saber que hay 2 clubes más. Esto porque si somos atentos, el club se llama Star Epic, y todos los brawlers que tienen cuentas dedicadas en el club son brawlers épicos, esto es porque también existe Star Mythic. Y de la misma forma que Star Epic, todos tienen 0 trofeos y el patrón en el nombre, solo que esta vez las cuentas en lugar de estar dedicadas a brawlers épicos, tienen brawlers míticos. Y lo más raro de todo, es que hay un tercer club llamado Star Legendary, y tal y como lo estás pensando, las cuentas en este club se dedican especialmente a tener brawlers legendarios. En mi opinión, lo más raro es que hayan tantas cuentas primero dedicadas a estos clubes, y segundo, teniendo brawlers legendarios solo con 0 copas. A la vez que el creador del club tiene 0 trofeos y 2 brawlers legendarios, aunque lamentablemente nunca los jugó ni tampoco podrás jugarlos, porque si no, acabaría con la estética del club. Y si te gusta Carl, el club I See You Ray es para vos, ya que en este club solo hay gente que ha subido a Carl a cantidades muy altas de copas, o dedicadas exclusivamente a Carl. Hay desde gente con Carl a rango 35, gente que solo sube a Carl, gente que trata de subir el rango 35 nivel 1, como gente que lo ha subido pero a cantidades no tan altas que ya se han rendido. A su vez está el club 1234567, el que en mi opinión es el club más raro de todo el juego, debido a que está en constante actualización. Este club, a pesar de solo tener 2878 copas totales, cada miembro perteneciente a este tiene su cuenta totalmente maxiada con los nuevos personajes. Da igual los trofeos de cada jugador, si son 500 o 0, su cuenta está maxiada, y analizando el perfil de los jugadores es raro, ya que ninguno de ellos ha estado activo en los últimos tiempos, y a diferencia de todos los clubes mostrados en este video, este está abierto, así que voy a intentar unirme. Acá desde mi cuenta de nivel 1 encontré el club con el tag, y se supone que me puedo unir ya que tiene 0 trofeos necesarios para unirse, y está abierto. Pero lo que no está cerrado es mi canal, ya que suscribirte es totalmente posible y estás a un click de hacerlo, y si no estás seguro, ver uno de estos videos en lo que te lo pensás.